Córdoba insegura. En cuestión de 15 minutos, ladrones atacaron violentamente a dos personas. Ocurrió en barrio Maipú y barrio Crisol Sur. Gracias a las alarmas comunitarias, lograron ahuyentarlos. En minutos, el detalle completo en la presente edición de Dartevenoticias. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Dartevenoticias, edición central. Ya prácticamente cerrando la semana, venimos a repasar cuáles son los principales temas de hoy viernes. Inflación sin techo. Según el INDEC, la inflación de marzo en el país fue del 7,7% y la interanual alcanzó el 104,3%. Educación, prendas, alimentos y bebidas, los rubros que más aumentaron. Récord de muertes por dengue. Ya son 32 los fallecidos en 8 provincias argentinas. Los casos siguen en aumento y las cifras superaron a la epidemia del 2020. Detuvieron a El Tarta. Se trata de Jonathan Ontivero, el delincuente que valió al adolescente de 15 años cuando volvía de la escuela. El ladrón tenía antecedentes, había salido de la cárcel semanas atrás y fue detenido en Villa Urquiza. Buscan a ladrones que abandonaron un auto. En Carlos Paz, al menos dos delincuentes habrían cometido varios robos y huyeron cuando eran perseguidos por la policía. El Toyota Etios lo abandonaron en la variante Costa Azul y se presume que escaparon a pie. Persecución en el Cerro de las Rosas. Un Peugeot 208 escapaba a toda velocidad tras haber robado pertenencias de un auto estacionado en la vía pública. Móviles policiales lo siguieron por la Rafael Núñez y Recta Martinoli. Dos hombres y una mujer quedaron detenidos. Intento de robo frente a un colegio. En la Recta Martinoli, una mujer caminaba por la vereda de Lasalle cuando dos motochorros a punta de pistola le quisieron quitar la mochila. Corrió hacia la calle y escaparon rápidamente. El Previaje 4 ya es oficial. El programa está destinado para viajes nacionales entre el 24 de mayo y el 30 de junio. El reintegro del 50% se podrá utilizar hasta el 31 de octubre de este año. Inundación histórica en Florida. En ocho horas llovió el 40% de lo que llueve en un año. Se registraron hasta 500 milímetros de lluvia, afectando el funcionamiento normal de la ciudad. Y lo decíamos al inicio de nuestro noticiero. Córdoba al rojo vivo por la inseguridad. En cuestión de 15 minutos, ladrones que se movilizaban en un auto atacaron violentamente a dos víctimas. Esto sucedió por un lado en barrio Maipú y por otro lado en barrio Crisol Sur. Uno de los robos, como les decíamos, fue cuando una mujer bajó del colectivo y fue sorprendida por los delincuentes que le pegaron y le quitaron la mochila. En cuestión de minutos, estos mismos ladrones actuaron bajo la misma modalidad en barrio Crisol Sur, a pocas cuadras del lugar, atacando a un médico que conversaba en la vereda con una pariente. Sin resistirse, les dio el celular, pero lo seguían golpeando sin piedad. Los ladrones escaparon cuando escucharon las alarmas comunitarias que activaron los propios vecinos. Y ahora hablamos de otro hecho violento de inseguridad. En este caso, habían realizado una compra por Facebook. La pareja fue a retirar el producto, pero era una emboscada. Los atacaron 10 delincuentes y todo quedó registrado en las cámaras de un celular. Les robaron la camioneta a punta de pistola en barrio 16 de Abril de la ciudad de Córdoba. La pareja había concretado una compra por la plataforma Marketplace. Al llegar al lugar, cayeron en la trampa de los delincuentes. Cerca de 10 ladrones aparecieron y obligaron a entregarles la camioneta. Efectuaron un disparo al aire y escaparon. Los vecinos que grabaron la secuencia habían alertado a la pareja que no entraran al barrio. Al parecer, la policía habría recuperado el vehículo horas más tardes en Villa Boedo. Y las imágenes que vamos a ver a continuación corresponden al ataque que sufrieron un grupo de automovilistas que se movilizaban por la autopista Córdoba-Villa María y la intersección con Circunvalación. Allí fueron atacados por un grupo de personas que les empezaron a tirar piedras a los vehículos que pasaban por el lugar e incluso les cobraban un peaje ilegal. En la secuencia se observa cómo vecinos de un asentamiento cercano a barrio Colonia Lola exigen dinero para poder circular. Adultos y niños cruzaron la avenida entre los autos que aminoraron la marcha y ante la negativa de los conductores les arrojaron piedras o incluso golpearon los autos. A uno de ellos le rompieron la ventanilla como vemos en pantalla. Aseguran que no hay presencia policial y no es la primera vez que ocurre una situación semejante. Cambiamos de tema ahora y hablamos de una protesta que parecía desarrollarse con total normalidad pero terminó en disturbios. Esto ocurrió en pleno centro de la ciudad de Córdoba precisamente en la explanada de la Casa de Gobierno donde se estaban manifestando los empleados nucleados en el CEP y empezaron los disturbios contra la Policía de Córdoba. El sindicato de empleados públicos estaba realizando una marcha a metros del centro cívico para reclamar mejoras salariales pero algunos manifestantes comenzaron a tirar las vallas y a arrojar piedras por lo que empezó el enfrentamiento entre la policía y los trabajadores. Hubo dos detenidos y cuatro policías heridos. Estamos a un paso de comenzar el fin de semana y luego del ingreso del frente frío ya les voy anticipando que este airecito fresco que estamos sintiendo los cordobeses va a volver a decir presente durante el sábado y durante el domingo. ¿Tienen planes? A salir con abrigo. ¿Y con paraguas? Bueno, lo vemos a continuación. Hemos llegado al final del noticiero y por ende al final de la semana. Le ponemos punto final a esta nueva semana del mes de abril y los invito a que sigan informados en nuestro sitio web www.dartvnoticias.com.ar y a seguirnos, por qué no, en todas nuestras redes sociales. Ha sido un placer como siempre cuando nos volvemos a encontrar el lunes que viene si Dios quiere para realizar juntos al finalizar la jornada DARTv Noticias, edición central. ¡Que descansen! ¡Nos vemos!